Así comienza este conteo sexy de rines con este Tews 22 de Autoclass que está en la posición número 3. Compasión no quiere, lástima no quiere, con ardor y furor, revienta el asfalto hasta marcar tus huellas en tu auto. Con este rin valorado en $1,340 dólares. No necesitas caballos, botas ni sombrero para que te calientes al ritmo del sol, disfrutando de sus líneas de acero, asfalto y calor. Nada alucinante detendrá el ritmo de tus venas cuando gire a toda velocidad su cuerpo filoso, suave y brillante. Disfruta de cada pulgada de acción, colocando en sus cuatro partes potencia que hace derretir su piel al compás de su dulce miel.